Hola, estamos en el Fuerte de Santoña, en la Virgen de Santoña, y mira qué bonita es, la Virgen del Puerto, sí, ¿no? Y bueno, esa es la Virgen, y luego ahí detrás, que no lo he sacado, bueno, pues están los Fuertes de Santoña, de la Guerra, y nada, y la bahía es preciosa, 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 el agua del mar es de color como si fuera entre turquesa y verde, aquello de allí es Laredo, y está allí toda la playa, toda preciosa, bonita, ese es el puntal, ahí hemos estado el otro día con la niña dando una vuelta, y bueno, pues allí está el penal, creo, y eso es, y este mozo está aquí grabando un ratito, y bueno, pues aquí estamos, me gusta este edificio, me hace mucha gracia, porque tiene ahí su piscinita toda bien colocadita, y toda bonita, ahí con unas vistas preciosas, pero yo no viviría ahí, ya le estaba diciendo a este mozo que yo viviría justo en aquella zona, que bueno, realmente allí está Coabat, está Limpias, donde vivimos, justo en esa montaña de ahí enfrente. Y nos hemos estado haciendo aquí unas fotos. Todos guapos y todos preciosos. Hola. Y bueno, y eso es, y hemos pasado aquí pues un buen rato, y hemos salido un ratito, y hemos podido tomar el aire. Aquí, justo aquí, 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 es la primera vez que quedé con este mozo mío, ¿a que sí, cariño? ¿Eh, cielo, te acuerdas? Y tengo unos recuerdos maravillosos y preciosos. Un besito.